¿Cuál es el caso práctico de dos personas mediadoras? Para explicar, pero en principio, en el primer caso, puede ser que dé para poder aplicar todos los procedimientos que se han descrito. A Graín agradecemos a Cunzol Martí y a Ángel Escabeño el haber compartido, el haber expuesto y el haber explicado ese caso práctico que ahora vamos a tener toda su oportunidad de trabajar con ellas y entre nosotras y con Marines. Muchas gracias. Un caso que hicimos con Ángel. Vosotros sabéis que trabajamos siempre en conmediación y os explicaremos la antepenúltima que hemos hecho. Hemos elegido empezar por este porque tal vez ha sido la que más incógnitas nos ha planteado y tal vez sea mejor para reflexionar con vosotros ahora aquí los problemas que nos han surgido. Era una mediación de una pareja que habían tenido, tenían una niña de nueve años, eran el padre y la madre, son unos cuarenta años y una relación había sido muy corta en su vida. Los dos tenían unos cuarenta años en este momento. Estudios de los estudios de auxiliar de geriatría para variar en un tiempo su situación personal. Las únicas ganancias que tenían era una ayuda estatal de unos cuarenta años. Estudios de los estudios y pico euros. Este era él, le llamaremos Jota, el sudamericano, pero llevaba muchos años aquí en España. Ella era barcelonesa, cuando vino los primeros días de mediación estaba recién salida de una operación y se la veía físicamente un poco derrotada, un poco físicamente muy pillada. Iba con muletas, andando con mucha dificultad y veíamos que el desplazarse incluso hasta el despacho había sido un esfuerzo para ella. Incluso ir desde la entrada del despacho a la mesa de mediación había sido forzoso. Por tanto, era algo que a ella le había costado y había estado allí. Como os explicaba al inicio, ella era vendedora de ropa. Entonces, de vez en cuando, cada año viajaba a India u otros países para traer productos que luego vendía en una tienda propia o una tienda en colaboración. En esos momentos, que era justo antes de Navidad, tenía proyectado trabajar en la feria de Navidad que ponen en la Gran Vía de Barcelona. Habían tenido una hija que tenía ahora nueve años, habían convivido solamente tres y hacía seis años que estaban ya por separado. Mientras, ella había tenido una nueva relación con una persona italiana de la que tenía un niño de tres años que convivía con ella y con esta nueva relación tenía un conflicto que les había llevado incluso a denunciarlo desde el punto de vista de violencia doméstica y el padre de su segundo hijo tenía una orden de alejamiento hacia ella y hacía casi dos años que no veía, no comunicaba con ella y no veía al hijo común. Durante una gran época, respecto de los hijos, tenía colaboración entre ellos, tanto Jota como R, e incluso cuando ella se iba de viaje al extranjero, él entraba en la casa y se ocupaba de los dos niños de ella. Por tanto, pensábamos que, aunque en el momento actual tuvieran dificultades, en otros momentos habían sido capaces de colaborar entre ellos y de ayudarse en el cuidado de los hijos. Desde el punto de vista jurídico, habían tenido varios pleitos uno en contra de otro y siempre habían llegado a acuerdos, según ellos, justo en el día del juicio. Uno de ellos era el acuerdo de determinación de custodia y patria potestad, en el que había una, decía que laña vivía con la madre, había un pequeño régimen de visitas y una pensión futura de 250 euros cuando él tuviera una situación laboral más favorable que en aquel momento, en el 2004, tenía. Más tarde, pusieron otro pleito que fue para modificar el régimen de visitas y ampliarlo. También llegaron a un acuerdo en noviembre del 2009. Bien, en cualquier caso, llegaron a aquel acuerdo y solicitaron mediación porque querían, según lo que ellos habían explicado, por la situación en que se encuentra su hija, que está en medio. Bueno, ya no sé, así. Como ha dicho con Sol, hicimos una presunción, como ha explicado Marinés al principio, de que, habiendo delegado siempre, a pesar de tres pleitos, a un acuerdo, es aquello que nos flotamos un poquito las manos y dijimos que bien, parece que es posible el acuerdo entre las partes, ¿no? Luego veremos, vimos a lo largo de la mediación que, bueno, que no, no fue así. Y que ella era una persona que, además del tema físico que explicaba con Sol, estaba en tratamiento también con un psicólogo y estaba muy deprimida. Y físicamente también nos depriorizaba y lo pudimos luego constatar a lo largo de las sesiones en que el aspecto físico iba mejorando. Esta depresión hacía que la comunicación entre ellos no fluía en absoluto. Eran constantes ataques y cuando parecía que se planteaban ciertas alternativas, ciertas posibilidades, ella siempre le acababa dando la vuelta y buscaba la parte negativa. Y siempre era el no, el no, el no. La situación económica de la... a ver, la demanda que... o la precisión que se hacía desde el inicio era que él no colaboraba nunca en el tema económico y que era ella la que tenía que seguir llevando adelante, sacando la niña. Por lo tanto, era una queja constante. Y después que él lo que quería era, por otro lado, implicarse más en el cuidado y la relación de la niña. Quería estar presente. La niña también iba al psicólogo porque uno de los objetos de la mediación era que la niña no estuviera en mitad de los conflictos entre ellos. Mutuamente se acusaban de que la niña les decía o les verbalizaba una serie de opiniones que decían que no eran propias de una niña de su edad y que eso era que el padre o la madre se la había dicho. Concretamente, estaba previsto el padre que quería que llevase la niña de viaje a Argentina, era el mes de febrero, se la quería llevar durante un mes. La madre en principio no ponía obstáculos, pero tampoco le decía que sí. Y la niña, la madre nos decía, me viene la niña diciendo, si no voy a Argentina es porque tú no quieres, es porque tú no me dejas. Papá me dice que eres tú la que no quieres. Entonces, de alguna manera, eso de que estaba la niña metida en el conflicto iba al psicólogo porque la niña transmitía mucha angustia, bueno, sufría mucha angustia, lo que se había detectado incluso a nivel escolar. Y fueron los de la propia escuela quienes le aconsejaron que la niña estuviera fuera un psicólogo. Incluso él había ido a un psicólogo durante una etapa de un año y medio anterior a nuestra intervención porque se ve que estaba en una época de su vida muy alterado y llegó a agredir a la niña. ¿Qué tipo de agresión? Nunca la explicaron. Ellos hablaban de un maltrato con esta palabra, pero no llegaron a decir qué tipo de maltrato. Parece ser que él se asustó de su propia reacción en un momento en presencia de la niña y él mismo buscó ayuda. Hizo esta terapia sin un mes durante un año y medio. Entonces, a partir de ese momento, volvió a reivindicar el participar en el cuidado de la niña, en verla, etc. Ella se lo reconocía. Ella le reconocía que efectivamente la había mejorado después de haber ido al tratamiento, pero por otro lado era ese no constante de ella, de que siempre era pega, siempre era que él no hace lo suficiente, siempre como que no había cabida a alguna situación interna, a algunos puntos de encuentro entre ellos. De todas maneras, el motivo del viaje a Argentina, llegamos a la conclusión que era el objeto de la mediación, la autorización de que la madre dejaría ir a la niña a la Argentina. También es verdad que el padre quería ir al psicólogo con la niña, quería ir al pediatra con la niña, quería recoger a la niña, ampliar el régimen de visitas que tenía con ella. Parecía que la niña tenía muy buena relación, ambos lo reconocían, que con el padre la niña estaba muy bien y por eso ella quería tener un régimen más amplio que el que se establecía en la asociación. Y desde el punto de vista como mediadora eran personas muy distintas. Ella era una persona muy polvorilla, gesticulaba mucho, se movía mucho y hablaba siempre, como seamos, desde su dolor y mucho como víctima. En cambio, ella era una persona muy fría, aparentemente muy en calma, pero que no la miraba nunca y a nosotros nos miraba como de través, nos miraba así como, no desafiante, pero sin mirarte a la cara de una manera abierta. Y en ningún momento, cuando ella hacía alguna explosión de dolor, otro punto que nos explicaron es que en aquel momento la iban a desahuciar de la casa porque no había podido pagar durante unos meses y parece ser que paraba el desahucio porque le había dado la asistente social del barrio, un adelanto, etcétera, etcétera, él nunca se compadeció de lo que ella explicaba. Sí, pero ponía como una separación, como una frialdad, pues también era muy difícil poder encontrar un punto de unión con una persona que nunca reconocía el dolor de la otra. Ella actuaba por reacción, cambiando de opinión sí o no, sí o no, según se sentía en aquel momento, tal vez sin un discurso racional, sino emocionalmente, en cambio él era como muy frío. Y ella le reprochaba, el que no tenía responsabilidad como padre, que no tenía 40 años y no tenía responsabilidad económica ni sobre él ni sobre su hija, que si hubiera sido ella se hubiera puesto a fregar suelos o lo que sea, pero pagaría la pensión. Ella no le reconocía en absoluto como padre y él no le reconocía nadie a él, nada a ella, como persona. O sea, cuando hablaba incluso parecía que no la escuchaba, que pasara a través de ella. Y había un punto que, pienso que también fue muy claro, que el objeto de la mediación de uno y otro es muy distinto. Ella, cuando en la primera sesión explicamos que haríamos tres sesiones aproximadamente de mediación, ella le salió solo. Y yo creo que ella venía a hacer terapia, creímos que ella venía a hacer terapia. Incluso se le dijimos que, como estaba haciendo con un psicólogo que se le había necesitado en los servicios sociales, que siguiera yendo a... que era bueno que se siguiera visitando al psicólogo, ¿no? Y que ahí es donde ella podía hablar o tratar temas que no eran objeto de la mediación, sino que eran más propios de una terapia. Pero que era una cosa que se confundió al principio con una terapia. O ella se pensaba que venía a hacer terapia o a quien escucháramos. Bueno, escucháramos, evidentemente. Bueno, al final llegamos a unos acuerdos y que un poco, un solito, tuvimos la sensación que los habíamos cogido por los pelos. El acuerdo, ¿no? De que esa inseguridad y son acuerdos que teníamos nuestras dudas de que se pudieran, se cumplieran. La verdad es que después, al cabo de un par o tres de meses fue, nos llamó ella porque nosotros nos habíamos derivado, sus respectivos abogados, para que formalizaran el documento para el convenio regulador. Y nos llamó ella diciendo que él no quería, el abogado ya había firmado, ya había redactado el convenio, pero que él no lo quería firmar porque decía que no reflejaba los acuerdos de mediación. Hicimos una sesión, nos enviaron el acuerdo que había propuesto el abogado. Hicimos una sesión, pero ya desde el inicio la sesión fue tan crispada que yo me he sentido muy identificada cuando Marinés nos ha expuesto cómo nos afectan las emociones de las partes en los mediadores, ¿no? Porque yo reconozco que aquí esa crispación ya me desbordó. Porque después de haber tenido como cuatro sesiones, volver a lo mismo, a la misma situación, era como un poco decir, bueno, no toca ahora esto, ¿no? Ya o... A ver, lo que hicimos al... cuando veíamos que podíamos llegar a acuerdos, los acuerdos fueron en áreas muy concretas. Uno que era poner una pensión de alimentos mínima a partir del mes siguiente, cuando él empezaría a hacer unas prácticas de auxiliar de geriatría, 200 euros de pensión por un lado. Luego, reconocer que el padre quería implicarse en todas las decisiones y toda la información sobre salud y sobre estudios de la niña, por tanto, se le llamaría para dar reuniones con la tutora, se le explicaría todo, y se ampliaría un día de visita intersemanal, los miércoles, siempre que él pudiera desplazarse, recordar que él estaba en Tortosa. Y se permitiría a la niña salir del colegio los viernes que tuviera que estar con el padre a las dos del mediodía, de manera que el traslado de la niña a casa del padre duraba desde las dos del mediodía hasta las nueve de la noche. Si salía la niña a las cinco de la tarde, no llegaba en transporte público a donde vivía el padre. El padre venía a Barcelona, recogía a la niña, se iba. El domingo, cuando tenía la niña, volvía a Barcelona, dormía en casa de unos amigos y al día siguiente la llevaba al colegio. Redactamos esto a mano y les dijimos, vead, os los lleváis, os los pensáis, decidís, lo leéis con calma, y si os parece bien, por mes nos decimos, estamos de acuerdo, y un día venís simplemente, nos reunimos y firmamos. Una pregunta, ¿también habían acordado el viaje de... De Argentina ya estaba hecho, incluso hecho. Sí, se había acordado. He ido igual a todos, sí, sí. Yo salí bien el caso. Antes no se había ido, cuando decimos. Pero no, 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 este se había ido, fue después. Este fue después de venir a Argentina. Se fueron a Argentina en abril, en marzo, en febrero o marzo, y esto es de... Sí, sí. Ah, bueno, pues hay un... Perdón. Hay un lapsus de fichas que tenemos discrepancia, perdón. Les dimos, pues, que lo meditaran, lo hicimos en ordenador, ella vino enseguida a firmarlo, y él no venía nunca a firmarlo. Y finalmente, apareció un día de manera sorpresiva, cuando ya creíamos que no firmaría, vino, firmó, y dijo que estaba muy contento. Y después, cuando lo pasaron a sus abogados, lo cierto es que el convenio regular que hicieron no tenía el mismo espíritu que en aquel momento habían tenido los dos al redactarlo. Porque, como teníamos a veces tendencia a ser los abogados, se hicieron unos antecedentes en que explicaban toda la carga de todo el pasado judicial. Entonces, religioso. Esto pesaba mucho y tal vez alguna palabra no la había proponido exactamente, entonces él se negó a firmar aquel acuerdo y los dos, en esta situación, sesión última, un poco tormentosa, estaban como muy, sus posiciones muy polarizadas. Cada uno se había como enrocado en lo que decidimos no es esto y tú y tus abogados han vuelto a hacer algo que no era lo que nosotros habíamos tratado. De hecho, es verdad que se establecieron tres acuerdos sobre principios de potestad del padre, es decir, cómo se relacionaba y tal, y ninguno de estos acuerdos estaba en el acuerdo de mediación. El acuerdo de mediación había recogido solo la pensión y la ampliación del régimen de visitas al miércoles. Es decir, no había recogido algo fundamental para el padre que se había acordado en mediación. De todas maneras, al margen de eso, quisimos saber si entre ellos habían cumplido el acuerdo de mediación porque queríamos, habían pasado suficiente tiempo para ver si al margen de la formalización jurídica el acuerdo lo habían puesto en la práctica. Y entonces nos dimos cuenta que respecto a la pensión económica no se había pagado, por tanto, no lo había cumplido el padre. Y además, el padre, un fin de semana que tenía la niña, se la había puesto enferma, no había llevado el lunes la niña al colegio, y el miércoles, por la mañana, o la tarde, la llevó al colegio y no avisó a la madre de que la niña estaba enferma. Motivo por el cual, esa situación de crispación que venían, porque la madre estaba muy enfadada, porque no le había comunicado, se había enterado por el colegio que la niña estaba enferma y no había ido al colegio. Parece que se estaban provocando constantemente en aquellos puntos que más les... Bien, este fue el punto para nosotros un poco determinante, el hecho no tanto el que no se cumpliera, que sí era importante, el trasladar los acuerdos de mediación al convenio regulador, eso se podía haber trabajado, pero lo que vimos importante es que entre ellos no lo habían cumplido, con lo cual vimos que no había ninguna voluntad de modificar la situación por la cual ellos estaban rigiendo. Estaban otra vez con los mismos comportamientos, los mismos vicios, los mismos... No habían modificado nada. Entonces vimos que la mediación no tenía demasiado sentido. Se los expusimos después de estar toda la sesión, diciendo que habíamos agradecido que hubieran tomado el interés de volver a pedir otra sesión, pero que creíamos que quizás no era lo más adecuado para ellos la mediación, porque entendíamos que no habían modificado las pautas por las que ellos habían acordado regirse y que la mediación no era el sistema mejor que podía ayudarles en ese momento. Y cerramos la mediación. ¿Y cómo lo tomaron ellos? Bueno, perdón, hubo una... Él se levantó antes de llegar a esto, antes de que nosotros dijimos que cerrábamos la mediación, él... Es verdad, me voy a hablar que algo muy importante. Él se levantó de la sesión y dijo yo no aguanto más, yo no quiero oír más lo que se está diciendo aquí y se quiso ir. Que os le dijimos mira, si quieres irte te puedes ir, pero espera que te tenemos... tenemos que decir, queremos decir un par de cosas. Fue cuando dijimos todo esto y entonces él cogió cuando alicia han acabado ustedes y se... pues cogió y se fue. Y al cabo de media semana llamó por teléfono para disculparse. Y pedir otra sesión de mediación. Y se disculpó por la actitud que había matido durante toda la... toda la sesión que él estaba completamente de acuerdo en lo que habían firmado en su momento y que estaba tan de acuerdo que había ido al juzgado con él el acta de mediación para que el juez la tuviera en cuenta. Dice, me han dicho que necesito abogado y procurador para esto. Y se volvió. Y consideramos que no era un tema de seguir mediando porque era... no tenía sentido. No, da la otra. De la segunda pareja. ¿Qué emoción es? ¿Dónde nos idan? A ver. ¿Dónde nos idan? 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 La ignoraba a ella. Totalmente. Mucha ira. ¿De parte de quién? De ella. O sea, él la ignoraba y ella se enojaba. ¿Por qué la ignoraba? No, yo creo que ella tenía ira porque le decía que estaba manipulando a la niña. Y ella no era independiente de él. Yo creo que ella era dependiente de todas las parejas que había tenido. O sea, era una persona como... porque también hablaba de su otra pareja con la que tenía esa orden de alejamiento. Tanto decía que se veía como que no se veía. Es algo que no lo acabamos de aclarar demasiado. Pero también hablaba del otro, ¿no? Entonces es como que dependía de uno y del otro y una chica con situación de dependencia. Yo dejaría para quien sí. ¿El señor comentó por qué no le dijo a la madre que la hija estaba enferma? ¿Dijo alguna razón? La razón que daba habitualmente era que... Bueno, en el episodio concreto de que no le dice a la madre que aquel día no va al colegio porque está enferma. ¿Se le preguntó por qué no le dijo? Él dijo que se lo había dicho. Él dijo que sí que se lo había dicho y entonces se acusaban de mentirosos mutuamente. Él dijo que había llamado, ella no se había puesto al teléfono y ella decía que no tenía la llamada perdida y nos lo quería enseñar real. Pero la llamada perdida no significa que se comunicaran entre ellos. No se comunicaron. No. Y dijo después por qué no le pudo decir a la madre o sintió de alguna forma que... Quiero decir, ¿dijo él en algún momento que sentía miedo de comunicarle a la madre que la niña con él sería vuestro enfermo? No. 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 No, en absoluto. En absoluto. Yo tengo mi versión de por qué lo hizo. Sí. No, no. De miedo nada, en absoluto. Él no tenía miedo de la madre. ¿El tema de que no pagara la pensión alimenticia cuando habían llegado a un pacto entre ellos? ¿Se debió que no inició el trabajo de la jequetería? No. Mira, esto nos explicaron que él le había pagado a ella de los 400 euros que hubiera sido por los despesos que habían pasado, le había pasado 100 euros porque no había empezado el trabajo. Le decía, cuando tenga el trabajo te lo pagaré todo. Y se lo dio en efectivo. Y entonces ella dijo, ah, muy bien, me lo has dado en efectivo, te podré reclamar todo porque esto no consta. Si no sigues pagando, si no sigues pagando, yo lo que haré es que si ejecuto judicialmente diré que no me has pagado nada. Pero yo he querido entender que el pacto era, cuando inicie el trabajo pagaré 200 euros mensuales. En cualquier caso, a partir de abril, me parece poner el pacto, sí. Y eso no ocurrió. Es decir, nunca pagó los 200 euros. No. Pero fue porque no inició el trabajo. No había iniciado las prácticas remuneradas que tenía previsto. ¿Y eso ella lo comprendió? A ver, ella, perdona un momento, es que incluso durante las sesiones salió que él, por un trabajo que había hecho, había cobrado dinero. Y antes canceló una deuda que tenía con un amigo privado, con un amigo suyo, que le había prestado dinero. Bueno, canceló esa deuda antes de cancelar la deuda que tenía con ella de las pensiones de los hijos, de la hija. Entonces, ella, también lo decía, es que antes se pone al corriente de pago o cancela deudas con amigos que con su propia hija o conmigo. ¿Y los sentimientos fueron determinantes para que no se pudiera llegar a un acuerdo en este asunto concreto? ¿Qué te parece? Perdón, yo soy argentina y tuteo, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Que no. Que no. Que aquí las emociones no tienen absolutamente nada que ver con el problema, con el supuesto de hecho. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué no tienen? Porque el objeto a mediar era algo patrimonial. Y para la gente con formación jurídica se ve claro que independientemente de los sentimientos aquí o de las emociones, independientemente de las emociones, aquí si el tema era patrimonial y no llegara a un acuerdo en ese sentido, daba igual el análisis de los sentimientos o de las emociones. Bien. Esto está en una visión que es válida, pero es una visión repartida, como que lo patrimonial, como que el dinero no genera emociones. Yo te digo que a mí me pone muy contenta. Y me cabrea mucho cuando no me pagan lo que he arreglado. Pero vale, hay un tema patrimonial que no lo cumplió. Pero hay un tema acá, o sea, yo siento que hay una interacción permanente entre ellos, que es lo que registran ellos desde el vamos. Lo que diríamos, una pauta relacional. Hay una danza entre ellos. Y yo diría como una danza maldita, donde todos pierden, ¿no? Sí, pero yo he entendido que la niña, centro del objeto que había, que el tema de la pensión va relacionado con la niña, yo he entendido que eso los dos lo tenían claro, que era todo por el bien de la niña. Pero a pesar de eso, y danzaran o dejaran de danzar, en el centro de la mesa de la mediación tiene que haber estado el bienestar de la menor. La nena es parte de esta danza. No pensemos en que los... y esto... acá me salgo de mediador y me voy a terapeuta. Los niñitos no son únicamente pobres víctimas de la situación, sino también juegan en esta danza. O sea, yo siento que es una danza maldita entre ellos tres, donde están los tres sufriendo. Porque fijémonos que por momentos habían llegado a acuerdos, y es lo que ellos dicen que quieren llegar a acuerdos, pero por momentos es como que empiezan a hacer todo lo que no deben hacer para que las cosas funcionen bien. O sea, y para mí, y esto es una diferencia muy grande que tenemos, y vale, no me molesta tan la diferencia, para mí no es un tema patrimonial, para mí es un tema 99% regional. Hay una pauta de relación entre estas varijas que viene gestándose desde hace mucho tiempo, y que es necesario modificar esta pauta. No estoy hablando solo de emociones, estoy hablando de la forma de relacionarse entre ellos. ¿En el proceso de mediación? En el proceso de mediación. Me gustaría hacer un ejercicio, ¿se animan? ¿Hacen una cosa loca? Bien, las incluyo a ustedes, ¿eh? Bien. Yo quisiera que, no sé si después de la vuelta, o en las primeras sesiones, o si no esta última, la que ustedes quieran, hacer una escultura de cómo ven la mediación. ¿Esta en concreto? Esta. ¿Se animan? Ah, se van a estar actuando como mediador ahora. Sí, sí, sí. Voy a poner a dos personas aquí y cómo lo quisieran. A ver... No, 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 ustedes arman la escultura, ustedes son las artistas. Yo, yo ayudo. No entiendo. No es una constelación, una escultura, que es una de las prácticas que yo utilizo mucho, obviamente no con tantas personas, ¿no? Pero es una de las prácticas que yo utilizo mucho para ver cómo ven la situación de la mediación. Este... Y entonces, vamos a necesitar la colaboración. No sé si hay alguna otra pregunta para hacer. Sí. Sí, bueno. Bien. Y después hacemos la escultura, ¿vale? ¿Les parece? Sí, sí, sí. Sí. Con eso... Bueno, tú al principio habías dicho que ya era muy dependiente de él y que incluso se mostraba como muy dependiente de la pareja de la que había sufrido malos tratos. ¿Hasta qué punto, si se llegara a formalizar totalmente el acuerdo de mediación, en el que cada uno ya tiene muy compartimentados sus derechos, esa supuesta dependencia de ella hacia él se rompía? O sea, no tenía un cierto poder, por así decirlo, o un cierto dominio sobre aquella situación. Incluso el dominio que pudiera tener ella sobre él por el tema del dinero. Incluso lo que tú has manifestado de, como me lo has dado en efectivo, yo puedo coger y ejecutar un acuerdo y embargarte porque resulta que el que me has pagado no se deja rastro de esta cantidad. Es como si se rompiera esa relación. La danza maldita que ha dicho Marinés, que se encontraba entre ellos y un poco aquello de, y ahora, si esto queda así, ¿qué hago? Después de, de toda... ¿Sabes lo que yo siento? Que ellos se están boxeando todo el tiempo. Pero si de repente tú no puedes, no puedes boxear. Hay una aparente dependencia donde ella también tiene el control. O sea, cuando dice, jaja, mira, dependiente, toma, te inicio juicio y con esto sientan bien. Claro, pero si el juego se rompe, es aquello de, ¿con quién me voy a pelear ahora? Es que esto es un poco... ¿Qué va a ser de mí? Es un poco... Yo es que recuerdo en un tema que, bueno, yo era la abogada, lo llevaba a la mediadora y se llegó, se rompió la mediación. Y a mí, mi cliente me decía, es que si hubieras visto en el momento de firmar, de la firma a ese acuerdo, la cara que hacía, como aquello de, y ahora, ¿qué va a ser? Como diciendo, si yo no puedo pelear contigo, no puedo discutir contigo, ¿qué voy a hacer? Porque me ha sido como mi fijación durante equis tiempo. Sí, yo no lo sentía así en este caso en concreto. No, 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 no. No lo sentía así. A ver, nuestra análisis luego de pensar cómo y por qué, pensamos que estas dos personas necesitaban ayuda psicológica aparte. Claro. Y que esta situación patológica ni nosotros les habíamos podido explicar, a pesar de los esfuerzos que habíamos hecho, cómo comunicarse por como les habíamos explicado nosotros, ni les habíamos podido llevar a un terreno de reconocimiento mínimo. Yo nunca sentí que pudiéramos llegar a él para que él reconociera de qué era responsable, que no era responsable respecto de su hija, independientemente del cuidado o de poder ejercer, ir al colegio y hablar para ella. O sea, la parte de responsabilidad económica sobre la hija no sentí nunca que él se diera cuenta o que le diera importancia a esto. Y a ella pensábamos que estaba como tan mujer maltratada en cierta medida. Tal vez había sido madre joven, no sabemos exactamente todo lo que tenía ella detrás. Pero al fin y al cabo, una mujer que estaba llevando, como decimos en catalán, estaba subiendo dos niños y estaba cada día peleando con todo esto. Y se sentía como insatisfecha, ¿no? Entonces, los problemas con el Ben habían llegado también cuando, a partir de la ayuda psicológica, había empezado a poner límites. Cuando ella... ¿Recuerdas que hay una frase? Cuando yo empezaba a decirle a él, pues ahora me estás en casa, ahora yo hago esto, ahora yo hago lo otro, que es lo que le ha dicho su psicólogo que tenía que hacer, pues había... Cambiamos de dependencia. ¿Qué? Había cambiado de dependencia eso mismo. De todas maneras, y yo, perdón, se movían siempre en este cuadro de aquí, entre el displacer y el odio, pasando por todos los abanicos estos. Y vimos en la sesión última... Estaban metidos acá abajo. Aquí. No podían ir arriba. No. Por momentos sí pudieron ir arriba, pero bajaron. Yo la alegría, y él no. No la vi nunca. No la vimos nunca, la alegría. Porque ni el acuerdo... Y cuando él tenía que llevarse a la Argentina, tampoco se fue contento. Bueno, sí, pero tampoco fue saltos... Sí, sí, claro, porque había conseguido lo que él, pero yo creo que es que había conseguido lo que él quería. De todas maneras, en el último sesión, vimos que nos estaban metiendo en su juego. ¿Qué era? Nos discutimos, necesitamos de un tercero que nos ayude, pero no acabamos de llegar a un acuerdo, porque el acuerdo no nos funciona. Y nos estaban metiendo un poco en su juego. Dijimos, aquí estamos siguiendo algo que nosotros no vemos. Claro. Nos metían en el baile de discusión, no acuerdo... Es que quizá la pregunta que yo quiero hacer va un poco relacionada con lo que estáis comentando ahora. Y yo, desde mi máxima ignorancia, me pregunto la viabilidad de esta mediación cuando una de las partes está haciendo terapia. Una, o podría ser las dos. Entonces, yo entiendo, y a lo mejor es que es por ignorancia, que la parte que estaba haciendo terapia quizá no estaba igual de preparada para gestionar las emociones que se iban a dar o que iban a suceder en esas sesiones de mediación. Entonces, como mediadores, ¿qué tenemos que hacer cuando nos consta que las partes o una de ellas está haciendo terapia? No, no coincide contigo. O sea, muchas veces, por ejemplo, en las situaciones, supongamos, de divorcio, cuando una parte está decidida a divorciarse y la otra... Una no quiere divorciarse. Y la otra, pongo un caso que lo hemos visto mucho acá, que ella dice a veces sí y a veces no. Entonces, él no quiere divorciarse, que sería... Y ella a veces está en el sí-sí, o sea, de querer continuar el matrimonio. Y a veces se me baja al casillero del divorcio, ¿no? No. Cuando aparece un no, cuando alguien no quiere vivir con otro, pues vamos al divorcio, ¿no? Este... Y esta es una situación que necesita resolverla ella en un contexto terapéutico. Entonces, muchas veces se ha atendido, muchas veces se ha hecho derivación a una de las personas a terapia. Porque estaba seguro que quería seguir con ella. Y a ella no había que apurarla para que tomase la decisión de sí o si no. Y eso no era un trabajo hecho para mediador, un trabajo para que ella en un espacio especial dijese en qué casillero quería jugar. Si en el de divorcio o en el de continuar. Entonces, no. Es algo que haya una cuestión que uno evalúe de incapacidad. Pero cuando yo hablo de incapacidad no estoy hablando de incapacidad en términos psicológicos. Estoy hablando de incapacidad en lo que, al menos en la Argentina, en lo que es en términos de un notario que determina la capacidad para tomar decisiones. Cuando hablo de capacidad mediación estoy hablando de capacidad, digamos, para tomar decisiones. Este, y, este, aparentemente ellos tenían capacidad los dos para tomar decisiones. Que la danza que tenían entre ellos no les permitiese salir, pero los dos estaban tomando permanentemente decisiones. Desde nuestra perspectiva equivocadas, pero los ella va tomando. No pagar la cuota y no avisar por teléfono de que la nena no está. Y no llamarla a ella, a él por teléfono, no ir a buscarla. Son todas decisiones que van tomando. Desde un punto de vista nuestro pueden ser equivocadas, pero son momentos en que se diga algo esto o lo otro. ¿Alguna pregunta? Yo una, una pregunta. Decís que, o sea, él dice que sí que le había llamado a la niña, a la madre, y la madre dice que no. Es una palabra contra la otra. ¿Por qué os creéis a la madre y no a él? ¿Qué indicios tenéis? No, no, es que no nos creímos más a uno que a otro. Ah, vale, en absoluto. Había entendido que vosotras le habíais y no le habíais llamado. Y tampoco habíamos de entrar en el tema de pruebas, ¿no? No, 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 no. Ahí encima aún dijo una... Había entendido que vosotras creíais en la madre y digo, a lo mejor me he perdido algo, ya está. Yo siento que estamos siempre lo mismo en el sino de esta pareja. O sea, no sé qué dijo él, pero yo digo lo contrario. Más allá de que sea... O sea, la cuestión es seguir en esto. Más allá de que él diga lo contrario. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Yo lo que pediría es que ustedes elijan del público, porque el público también va a trabajar. Elijan del público las figuras de esta mediación. O sea... El hombre y la mujer. Las figuras. Después vemos. Podemos mirar. Sí, sí, sí. Pueden mirar y elegir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos hemos elegido por el aspecto? Como tú quieras. Elígelos. Vamos. Sí. ¿Quiénes son? Sí. ¿Quiénes son? Ok. Ella... Bueno. Imagínate que vas a hacer una escultura, imagínense entre las dos, que van a hacer una escultura donde representen, en este caso, las emociones, porque nuestro tema, tanto de ella, ella es R, y él es J. Y ella es J. Este... ¿Cómo las pondrías? Si ellas fuesen de plastelina. Ellas van a hacer de lo más flexible. Y ubícanlas, digamos, como para que todos, acá los del fondo se pararan para ver. Represente esta imagen de cómo vivieron ustedes las emociones de ellos. ¿Me comprendes? Bueno. Manos a la obra. Que a mí me viene el color. No, ya no sé qué me dice tu color. A mí me viene un color. Bueno, bueno. Ubícalos. Ubícalos. Está bien. Ubícalos. Ella es, en este momento, mira, si yo la pongo así, ella se queda así, y si la pongo así, así, tocando la... Ella es, en este momento, de plastelina. ¿Les entiende? Sí. ¿Eh? Así que pónganlas de forma tal de cómo ustedes harían una escultura en la que representasen las emociones de ambos. Ponla, ponla, empieza a probar. No, 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 ponla, ponla, ponla. Gracias, sí. No, no, no. No, 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 ni. Y a este... Y a él? son brindos y la alegría son brindos y la alegría ¿qué falta en esta? ajá, bien ¿cómo pondrían? ¿quién sería la niña y cómo la pondrían? ustedes pueden descansar recuerden el lugar recuerden la posición porque después vamos a ver bueno, pero como ¿qué falta en esta? ¿quién va a faltar en esta mediación? ¿quién va a faltar? ¿qué falta? ¿quién va a faltar? ¿quién va a faltar? ¿quién va a faltar algo más importante? ¿cómo ubicaríamos a las mediadoras? bueno, ahora ¿qué emoción tienen las mediadoras? pónganse en la emoción que ustedes sentían en ese momento moldeenla no desde la palabra toqueteenla, se la puede toquetear cada una moldeé habíamos elegido la tercera después de la vuelta la última ¿cuál es el primer hora? no ¿qué falta y se la puede toquetear? ¿qué falta en esta mañana? ¿a la hora de la hora de bueno ahora cada una ubíquese en el lugar que estaba ahora yo quisiera que me digas ¿cómo te sentís vos en este lugar? ¿te sentís en el medio? ¿sí? ¿y qué te gustaría hacer? tú la niña ¿te sientes que estás en el medio? ¿y qué te gustaría hacer? ¿te gustaría ir más cerca de la madre? ok, quédate acá ¿tú cómo te sientes? y con respecto a lo que está pasando acá no te importa ¿y tú cómo te sientes? mira para arriba no querés verla estás pensando en tu hija mayor y ahí está bien ¿y tú? como cansada y con muchas ganas de lograr algo de la mirada me da ganas de que no me mire y estoy muy cansada estás muy cansada y quieres lograr que te mire que no veo la niña no ves la niña ¿y qué te gustaría hacer? girafles que se gentablos y que se que se miraran bien 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 si tuvieras que hacer algo si tuvieras que hacer algo ¿qué harías? ¿cómo te sentirías más cómoda? ajá y tu emoción es el instrumento ¿cuál es? yo estoy en la cama ¿y tú? yo hago una lectura diferente de esto pido que yo sé que se van a calambrar pero no importa este es el objetivo yo de esta lectura siento que ella no existe ella no está ni está para la mediadora que no la puede ver por cómo está ubicada ni está entre la mirada de los padres o sea debería de ser como dices tú el interés de la niña pero no lo es o sea desde como ustedes han visto la cosa no está el chico acá en el medio este existe menos y no le importa nada y está bien tiene tres años este y ella lo que dijo es que quiere ir más cerca de la madre o sea esta cuestión de acercarse pero no está en el juego de ellos ¿eh? ella quiere que él la mire ¿eh? y él no quiere mirarla y esta es la danza ¿eh? o sea este es lo que se o sea no digo que esta sea la danza de la de esta familia real digo que esta es la construcción de la de la danza o construcción de la familia que han hecho las mediadoras o sea están poniendo en juego lo que ellas construyeron de esta realidad que a lo mejor las partes tienen distintas pero esto desde acá es muy difícil mediar ¿qué vamos a mediar? una cuota alimentaria de una isla que no está incluida va a rezar ella va a hacer cualquier cosa para que él la mire ¿se entiende lo que estoy diciendo? lo ven desde la relación ella va a hacer cualquier cosa para que él la mire ¿pero un mediador que tiene una formación jurídica? los mediadores no tenemos formación jurídica ni psicológica los mediadores somos mediadores y la formación que tuvimos debemos de dejarla de lado un poquito para poder ayudar esta familia esta es mi perspectiva por supuesto ¿un mediador que no tiene formación psicológica o formaciones en conducta de las personas puede llegar a la misma conclusión que usted que hizo tenemos que ayudar a que llegue para eso estamos acá yo tengo que aprender derecho y tú tienes que aprender interacción no nos queda otra porque estamos en una profesión las partes tienen sus propios letras pero perdóname perdóname desde mi perspectiva yo soy mediadora y como mediadores tenían que aprender mucho de derecho y he aprendido mucho por suerte gracias a que a mí me gusta mediar siempre me gusta que mi comediador sea abogado me gusta te digo las categorías hacia atrás que sea hombre que sea abogado que sea más joven y que sea buen mozo porque tenemos que entre los dos construir entre los dos construir este mundo de la mediación que es interdisciplinar entre el derecho y la abogacía no somos abogados ni soy psicóloga cuando estoy mediando estoy tratando esto es lo que estoy tratando de ayudar a resolver esta situación que donde hay hay dos criaturas que están sufriendo yo no soy neutral y les dices el proceso y les dices a los mediados el proceso de mediación es una corresponsabilidad de las personas que participan en él y hay que poner a la menor hay que poner en el centro de la mesa y todo lo que se hable tiene que ser en atención al menor que más tengo que más tengo que sentir yo en estas personas perdón no toda la atención así eso puedes decirlo y entonces ¿qué vas a mediar? porque el problema es bajar los dos bajar bajar el pecho llevar o sea el problema que teníamos era ubicarles en el lugar donde estábamos trabajando o sea sacarlos de su manera de pensar de su las actitudes que habían tenido ellos entre sí y hacerles bajar ahora tenemos un problema tenemos una niña que ayudar a crecer y a mantener hasta ahora como lo habéis llevado tenéis la oportunidad de hacerlo distinto ¿qué podéis hacer vosotros que sea distinto? esto que era bajarnos a la realidad es como coger a la persona y bajarla y traerla aquí a la mesa y hablemos esto es ahora vamos a ver qué podemos hacer esto no nos quedamos y en ese ¿puedo hacer algo? ¿y en eso entra el miedo la ira la tristeza el displacer la alegría el placer o la confianza y no entra solamente el tema de lo que es la compasión como se ha explicado la definición que se ha dicho o un concepto de amor en el sentido de que tú eres responsable de lo que le pasa a tu hija y a partir de ahí tienes que tomar la decisión ese es el enfoque y ya está independientemente de tu miedo no me gusta la palabra responsable yo lo que voy a tratar es de hacer surgir la compasión y el amor y a partir de ahí podrán tomar una decisión podrán surgir la persona ¿sabes? ¿sabes qué me gustaría hacer a mí? por favor colóquense de nuevo acá la prensa no, tú estabas más atrás vete más atrás pero más más lejos no, tú estabas Gracias. Esta es una forma de traerla a ella a la mesa de mediación y cambia la danza, porque si hago, ¿me entienden lo que hice? ¿Cómo la traerla? ¿Cómo la traerla? ¿Cómo la traería la niña? ¿Realmente debería que la próxima entrevista venga con la niña o que venga con los dos niños? ¿Eh? Y haría una entrevista con los niños. Te sacaría una foto. No solamente dar un puente para que se comunique con responsabilidad y para que se comunique con proporcionalidad. ¿Cómo yo voy a entrevistar a una niña de nueve años? Tienes la obligación, perdóname, acá no transo. Tienes la obligación de darle voz a una niña. Tienes la obligación. Están decidiendo sobre la vida de la niña. Y esto hay una... Es general, digamos, esta postura de que los niños deben de ser entrevistados en mediación. Y que generalmente los que vienen del campo de la abogacía, y yo lo respeto mucho, 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 no se animan a entrevistar porque no saben entrevistar niños. Y deberán de aprenderlo. Bueno, hay un trabajo interesantísimo en el último Mediation Quarterly, que estoy hablando... El Mediation Quarterly nos sale hace ocho o diez años, más o menos. En el último Mediation Quarterly hay un trabajo interesantísimo de unas australianas que dicen de la necesidad de... ¿De qué es lo que han hecho ellos? Porque está la obligación de entrevistar a los niños desde 1989. Tenemos la obligación de entrevistar a los niños. Y en mediación. Y la mayoría de los problemas que hay en el mundo es que no se los entrevista. Y ellas generan distintos dispositivos para corresponder con este interés legítimo que tienen los abogados de no entrevistar a niños porque no saben hacerlo, porque no lo han aprendido, porque no es parte de su formación, y al mismo tiempo el interés de los niños es ser escuchados. Los niños son transparentes. Y traen a veces a la mesa de mediación cosas increíblemente importantes. Entonces, en este momento, en lugar de hablar de la responsabilidad que tienen ellos con respecto a la niña, traela. Es que ellos estén ahí y vean la niña. Mete a la niña en la mitad de la mediación. Primero la metería desde lo verbal. Y la preguntaría, perdón, con preguntas circulares, si estuviera... Fíjense que de la niña no tenemos ni nombre. ¿Cómo se llama inicial? H era. Sí, es cierto. Si estuviera H acá, ¿qué diría? Si yo le preguntaría cualquier cantidad de preguntas circulares acerca de H y pediría las opiniones de H antes de traerla. Y a lo mejor eso es traerla. Que ellos se pongan a pensar en H y que pongan a decir qué es lo que H haría. Y después, si esto no lo hace, también la traería H acá y lo sentaría en la mitad de la mesa de la mediación. Porque mientras que no rompamos de alguna forma esta danza, ella que juega a la dependiente, pero que está manejando las cosas y el que hace como que la ignora. Bueno, entre ellos no va a haber más relación. Pero ellos tienen que ocuparse de las niñas. ¿Entienden lo que digo? Y de alguna forma debemos de ayudar a que se ocupen de la niña. Si podemos y no podemos, bueno, lo recibirá un juez. Y a ustedes dos las incluiría mucho más cerca. Están muy lejos y las metería mucho más cerca de acá de la mediación. Las acercaría. Y al chiquito lo dejaría fuera. Lo dejaría fuera, primero, porque el nene dice que, digamos, desde esta escultura. Al nene lo dejaría fuera porque él dice que está muy bien jugando. El segundo, porque no es hijo del Señor. Y entonces, más allá de que el Señor lo quiera o lo cuide, no es hijo del Señor. Entonces, por ahora, es chiquito, no es parte de esta familia legal, lo dejaría fuera. Pero puede ser que en algún momento no excluya. Y a ustedes las pondría mucho más cerca, mucho más acá metidas con esto. Las acercaría mucho al núcleo de la mediación. ¿Qué es lo...? O sea, una de las cuestiones, podríamos trabajar, es muy difícil trabajar con todo este público, aparte por una cuestión de mucho cuidado con los que están acá poniendo. Primero, un agradecimiento increíble a ustedes dos que hayan reído un caso de mediación y los pongan públicamente. Y más, me parece una maravilla, porque creo que es de los casos que más aprendemos, cuando no son casos exitosos. Normalmente la gente muestra cuando salió maravillosa la cosa. Y muchas veces, cuando lo que uno aprende es cuando decimos, ¿qué hacemos en este caso? Donde realmente esto es una pauta interaccional que tiene nueve años, diez, once años, y que los mediadores no somos magos para cambiarla. Podemos hacer un pequeño movimiento que ayude a modificar. Yo sentí que el movimiento que haría, y no es el único, no es lo único que hay que hacer. Lo que yo haría como mediadora, en este caso, sería traer a la nena. ¿Por qué? Porque estaba afuera. Y porque supuestamente estaban decidiendo por cosas de ellas, pero no estaba en el escenario de la mediación. Sí, pero no es lo único que se puede hacer. Es lo que haría y probaría a ver qué resultó. Sí. Yo hago muchísima psicodrama en supervisión y muchísimo en cultura. Generalmente en cultura hago otras cosas, aparte que hice, pero por un cuidado para las mediadoras y por lo público de esto no lo voy a hacer. Pero haría mucha cuestión que tiene que ver. Es muy, muy rico. Para mí es la mejor forma de supervisar. Permite ver qué cambio sería uno. Generalmente hay que hacer un solo cambio por vez. Es por eso el único cambio que hice y que produjo modificación en esta escultura es traer a la nena. Un cambio. Bueno, depende, o sea, he trabajado mucho con mi equipo en este tipo de supervisión y también muchas veces cuando hago supervisión con equipos de afuera. O sea, cuando me invitan a hacer supervisiones con equipos de afuera. Acá si vemos la emoción que intento generar es la emoción de compasión. Pero la intento generar la emoción, o sea, me voy allá arriba. La compasión a través de la compasión con la niña. A ver si ellos pueden vibrar con lo que le pasa a la niña. Y ponerse en el lugar de padres al tener a la niña acá. Desde la escultura. Le digo, si estuviera en la mediación, primero hubiera trabajado con preguntas circulares. Hubiera... No, está bien el tiempo todavía. Ok, gracias. O sea, hubiera ido a la compasión. Porque lo que probablemente, y dado los datos que ellos dieron, había mucho, es amor por la niña. De una forma o de otra. Si bien la estaban usando en algún momento como paquete entre ellos, había interés por la niña. El padre venía a pedir que le aumentasen el régimen de visita y pedía más inclusión. Y se enoja mucho cuando en el convenio regulador no ponen esto de la mayor inclusión. No sé qué pasará acá en Barcelona y en España en general. En mi país a lo mejor el abogado no hubiera puesto esto porque, por ejemplo, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, hay sobre todo dos juezas de familia que no homologan con acuerdos, se llama allá, que es lo convenio regulador de usted, de aquello que no es ejecutable. O sea, lo que no es ejecutable no puede ser parte de un acuerdo y entonces el abogado, el juez, con razón, no homologa aquello que no es ejecutable. Y tiene razón, digamos. Y supongo que el hecho de que el padre se involucre más en las cuestiones de escuela y que vaya, esté al tanto de la cuestión de la salud, no es algo ejecutable. ¿Es así acá o no? Depende del juzgado. Depende del juzgado. O sea, puede ser que el abogado no haya validado el acuerdo de mediación por un tema que es también muy importante, que es que no se lo van a homologar. Esto podría pasar en mi país, sobre todo en Córdoba. Con lo cual, y lo aprendí de una mediadora muy jovencita y brillante ecuatoriana, que ella divide el acuerdo en dos partes. El acuerdo y los compromisos. Y lo que se lleva a homologar es el acuerdo. Pero la gente se va con todo. Y se le explica esto. Esta es la parte que va a homologar, pero el acuerdo que ustedes firman y que se comprometen incluye acuerdo y compromiso. Y los compromisos son todas estas cosas que eran más importantes para el padre. Porque el padre de lo que viene a quejarse es de que no le han puesto estas cláusulas de mayor involucración en la relación con la niña. ¿Es correcto eso? Entonces, y la madre está pidiendo también por la hija. La madre está pidiendo dinero para la hija. Y yo creo que la madre tenía miedo a la niña. Porque tenía una relación, se estaba relacionando más con el padre. Y había un miedo de que se le acercara demasiado y ella perciera. Y fíjate que esta niña pide ir con la madre. O sea, posiblemente la madre con su depresión y todo lo demás se esté alejando de la niña. Por eso la niña esta reclama a la madre. ¿Se entiende? Me parece como que yo trabajaría, me iría a trabajar la compasión porque siento que ahí está. O sea, yo siento que estas son semillitas que hay. Y que lo que podemos hacer los mediadores es tener una regadera, un regador. ¿Cómo se llama acá? Una regadera. Y ayudar a regar para que esto florezca. Este es el concepto de empowerment, ¿no? O sea, esto de regar. Y yo acá desde el principio, un padre que pide más visitas, un padre que pide llevársela a la Argentina, y una madre que está pidiendo dinero, un padre que ha ido a cuidar a los chicos, incluso al chiquito, es un padre interesado en la nena. O sea, es un padre que tiene amor por la nena. Voy a tratar de aumentar esto. Y la madre que lo está manteniendo a los chicos, porque el padre parece que no era muy amigo del trabajo. Pero la madre que los está manteniendo, que los está cuidando y demás, no me quedaría con que es deprimida, con que es una mujer maltratada y demás. Porque es una mujer que está criando, sosteniendo. Está sosteniendo dos pibes. O sea, que no es tan pobrecita. Me suena que este que hace esto es para que te mire. Y a lo mejor no termina su relación con él, sí, es prenda a él y él no le da bolilla. Y bueno, esto que lo resuelvan como una terapia. Pero yo lo que haría es esto. No sé si les queda claro. Y esto sería la emoción en la que entraría. Pero no entraría a trabajar la relación de ellos. ¿Qué pasa si tenemos una cierta oposición de alguno de los dos progenitores de que venga la hija a la mediación? Bueno, en principio nunca me ha pasado. Y creo que muchas veces estas oposiciones de que vengan los hijos depende de la emoción que pongamos los mediadores cuando lo planteamos. Yo cuando pido que vengan los hijos a la mediación es, digamos, para ayudarlos. O sea, esto se transmite. No vengo a hacer... No voy a hacer... O sea, voy a hacer con los chicos una entrevista de mediación. No una entrevista de agnóstica. Nada que ver. Es una entrevista de mediación donde voy a hablar con los chicos de cuáles son los intereses, qué les está pasando. O sea, lo mismo. ¿Qué les está pasando ahora y qué es lo que querrían ellos? Y si hay algo que están dispuestos a hacer para esto. No los vendría a traer a los chicos como testigos en contra del padre o de la madre. Sino, bueno, ¿qué es lo que quieren ellos y a qué quieren llegar? Yo tengo un caso muy concreto que los padres se llenan la boca del amor a su hijo y yo digo, por favor, vamos a escuchar la opinión del niño que venga en una sesión y él que diga la opinión sobre que usted se cambie de población y a él le cambie de escuela. Porque eso al padre le va a afectar mucho para un régimen de visitas. No hay forma de que haya... Claro, porque tú le estás pidiendo algo particular al chico y entonces en alguna medida le estás diciendo a ver, vení a ver de qué parte de la... Estás, en cambio, yo así quiero conocer qué le está pasando al chico. Esto es distinto el planteamiento. Pero quizá yo no lo planteo bien. O sea, cuando tú le planteas que venga el chico a ver qué le está pasando. Los chicos son transparentes y dicen inmediatamente lo que le está pasando. Sobre todo menores de 6 y 7 años son transparentes. Y hay formas, o sea, esto para... Esto lo hizo una psicóloga psicóloga en el Centro de Mediadores de Mendoza que tiene ya como 15 años o 14 años de funcionamiento. Carolina Yanela. Carolina Yanela es una mediadora argentina en este momento. Está trabajando en Bolivia en un proyecto de los alemanes que están trabajando en Bolivia. Pero ha trabajado muchos años en el Centro de Mediación de Mendoza, de una provincia argentina. Y bueno, ellos armaron un programa como hacían. Ella era la única psicóloga con, en aquel principio, nueve abogados. Entonces era como que tenía un tribunal de menores y familia. Con lo cual tenía que trabajar el triple porque tenía que ser todas las familias con chicos tendría que verla ella. Entonces armaron dispositivos espaciales que es muy parecido al dispositivo que han armado las australianas con mucho más dinero y después de hacer toda una investigación cómo entrevistar, cómo que los chicos tengan voz, cómo satisfacer, mi es garbariano, cómo satisfacer la necesidad de los chicos de ser escuchados y cómo satisfacer la necesidad de los abogados de no verse obligados a entrevistar a niños cuando no saben hacerlo. Y entonces han generado dispositivos en los cuales se pueda atender a estas dos necesidades muy válidas las dos. Mientras que los abogados hacen su capacitación a entrevistar niños. No es ningún secreto. Es una cuestión de capacitarse en eso. Es mucho más fácil que tener un código, lo juro. Antes de que hablaras de los dispositivos, antes de que hablaras de este dispositivo, esta última propuesta, yo había pensado si inicialmente cuando hacemos la primera visita y estamos estableciendo un poco el contexto, si allí podemos ya mencionar, si sería oportuno, puede ser que invitemos a los niños a participar de la mediación. Yo siempre lo aviso. O sea, siempre... Es más, a veces cuando me deriva en un caso, cuando voy a hacer una pasantía, ya viene el derivador, me manda con los chicos, pues sabe que yo entrevisto a los chicos. Porque siento que son parte de la familia. Los hijos, desde mi perspectiva, no toman decisiones. Las decisiones, desde mi perspectiva, le corresponde tomarlas a los padres. Sobre todo, las decisiones tan fuertes de con quién voy a vivir. Me parece que esto es una responsabilidad para ellos. Pero ha pasado padres que le pasan la pelota al hijo. Y son ellos los padres, no son mis hijos. Y bueno, a veces los hijos han decidido que si estuviese en terapia haría otra cosa. Si estuviese en terapia no haría eso, pero en mediación sí. ¿Le sirve lo que estamos haciendo? ¿En ese saber que le está pasando al niño no es importante por qué una opción? No. No se paga. ¿En ese saber qué le está pasando al niño no es importante o no es oportuno si está en seguimiento psicológico, como en este caso, saber qué dice el psicólogo? Si no eres psicólogo, o bueno, aunque sea psicólogo porque no es... Yo quiero mucho a mis colegas pero prefiero que no estén. Porque no quiero una entrevista psicológica, salvo que sea un caso muy especial, digamos, así como este, en un caso de violencia, en la Argentina se puede mediar casos de violencia y con violencia, con algunas perspectivas, si es un caso de violencia con la pauta establecida de violencia, yo voy a pedir levantamiento de la confidencialidad para trabajar con el equipo de violencia y yo estoy acá y el equipo de violencia está acá, que son los que van a tomar y me dicen suspende la mediación, no hagas el acuerdo, es el acuerdo. Pero no con un psicólogo, salvo que fuese un caso muy especial. Pero lo que yo quiero es una entrevista de mediación, o sea, donde voy a trabajar con los niños, que puedo trabajar con todos juntos o con grupos de niños, depende de las edades, a veces los divido por sexo, a veces los divido por edades, puedo verlos a todos juntos y después ir echándolos y a uno, o sea, hago distintas formas, digamos, de entrevistar a los chicos. En la Argentina hay familias que tienen 6, 8 y 10 hijos, o sea, que todo este tipo de disposiciones hay que tenerlos en cuenta. Pero es una entrevista de mediación, no es una entrevista diagnóstica y sé hacer entrevistas diagnósticas, pero acá estoy como mediadora, tratando de entender qué es lo que les pasa. Lo que hacen las australianas, pero ellas tienen dinero, no es el caso de la Argentina, ellas hacen la entrevista a los niños en la casa de los padres. O sea, si están viviendo separados, por ejemplo, en este caso hubieran hecho una entrevista en la casa de la madre y en la casa del padre. ¿Dónde está el padre? Ah, y en la casa del padre. Es para poder entender, para que el chico no se haya llevado a tribunales ni esto. Esto es, bueno, ellas pueden hacer esto. Y hay distintas dispositivos, o sea, en cómo después le pasan la información, si a los mediadores solos, si a los mediadores y los padres, o sea, hay distintas formas de trabajar. Pero que el chico tenga la posibilidad de ser escuchado. ¿Está? Yendo a un caso que habló, yo estoy muy de acuerdo con la importancia de los hijos en la edición. Pero resulta que a lo mejor ha sido una... A mí me dio un caso ahora mismo, ayer, en el cual es realmente modificación de medidas de una separación legal. Es ya hace ocho años que los hijos son mayores de edad, pero que los hijos se han quedado con la madre y tienen un peso específico en el tema de la liquidación de medidas comunes impresionante. Claro, yo solo la hipótesis que hago de hablar con los padres por teléfono me hace ver clarísimo que los hijos están posicionados absolutamente al lado de la madre porque es la que los ha sacado adelante en esta ciudad de Barcelona mientras que el padre se ha ido a otra ciudad y que el padre en aquel momento no se planteó el tema de la casa porque estaban los hijos más pequeños. Pero esto fue hace ocho años y entre ellos no han hablado en ocho años. O sea, la primera vez han hablado los dos conmigo yo me he dado cuenta que ha habido feeling con los dos pero me encuentro en medio. ¿Los hijos viven en la casa? Tengo, no, tengo tres reuniones porque como es por cuestión económica pero yo me doy cuenta en la conversación de cinco minutos por teléfono que lo económico es relativísimo porque los hijos tienen muy poca relación con el padre e infinita relación con la madre y están posicionados aquí. ¿Cómo hago yo en tres sesiones porque no es una mediación total sino parcial que no es verdad? ¿Cómo hago yo un acuerdo? Cuando sé cuando yo me hago yo estoy en las emociones todas esas juntas cuando yo me doy cuenta que yo tendría que tener una reunión con los hijos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ponerlos poner límites con los padres. Porque es tu función. ¿Eh? Esa no es tu función. Pero si es que para el tema de los acuerdos en cuanto a la casa yo cuando digo a las partes me doy perfectamente cuenta que en el momento que ocurrió hace ocho años la cuestión él se desentendió porque como era tan lógico se desentendió. Pero yo siento que es diferente el caso. Porque ya son hijos mayores de edad que no viven en la casa. Entonces no es una cuestión que tienen que decidirlo entre él y ella. Y si no lo pueden decidir mejor que lo decida un juez. Pero ese es el problema que entonces yo ya me planteo que la mediación no es viable. Y puede ser que no sea viable. O sea, yo creo que a veces que la mediación yo soy una fanática de la mediación. Pero que un caso que no... ya me das una clave. Si no son capaces de ver entre ellos el tema y dejar los hijos para otras cuestiones... Porque acá sí hay una nena en el medio. Pero en este caso que tú me cuentas ya que los dos hijos... Pero no lo sé. Tampoco me ha dado tiempo a ver si hay alguno de los dos hijos que vive en casa. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que hay una vinculación afectiva muy fuerte con la madre y también me he dado cuenta que ella me ha dicho textualmente que es la primera vez que el tema de la mediación se plantea. Es la primera vez en ocho años porque solo ha hablado con ella para gritarle por la calle y para llevar a los juzgados. Es decir, que realmente... Y me dice ¿y puedo venir un cuarto de adelante porque si me lo encuentro digo yo ¿o puedo ir con una amiga y luego la dejo? O sea, tiene un miedo horrible al encontrarse con ella y digo yo ¿puede venir como quiera? Usted como quiera pero yo lo hago con la otra parte y me parece que está en disposición de que hable de ustedes dos. Yo creo que desde mi propia idea yo creo que son mediables y otros casos que no son mediables y que uno tiene como mediador que hacer esta cuestión. Así como ellas en este caso resolvieron que bueno que como estaba esta situación no había que seguirla porque si él no tiene si los dos van a seguir este baile infernal de hacer acuerdos y corobárselos y bueno la mediación debe levantarse. o sea yo creo que tampoco tenemos que tener miedo de levantar la mediación y creo que en muchos casos es mejor la decisión de un juez o sea de que el juez sea el que decide o sea el juez debe ser el man ¿él? El man la mejor alternativa al acuerdo negociado Bueno yo pienso que el protagonismo de las partes en cualquier caso siempre es más sano a ver yo creo que yo soy una fanática del protagonismo y me parece que todas las personas tenemos perdón siéntense gracias eh es de todas las personas dos una nota al pie si estuviera haciendo una supervisión en otro contexto eh estaría trabajando ahora con ellos acerca de qué fue lo que les pasó y demás pero entonces iría con una cuestión de meterme en la vida de cada uno y por eso en este contexto prefiero cortarlo acá ¿estamos? este quisiera cinco minutos después para hablar ah usted me fuiste es que no tenía sitio ah bueno este con respecto al protagonismo yo soy una fanática del protagonismo pero hay veces que es mejor no ser protagónico y hay veces en que el protagonismo puede ser fatal y pongo un ejemplo lo acaba en el mes de julio lo operaron a mi marido de tres bypass y yo tuve que firmar la responsable no sé lo que era en realidad me dijeron lo firma él o lo firma usted y dije bueno déjeme leerlo esta responsable decía bueno y si me muero mejor más o menos porque era terrible todas las cosas que ponía todos los peligros que podía haber él iba en ese momento para la zona de operaciones hacerse tres bypass ¿les parece que el protagonismo es bueno? no o sea entre va con el hijo de él mi jastro que es divino este le dije Alex ¿qué hago? nunca una cosa que tienen que aprender de mí es que siempre tengo el celular el móvil al revés está sonando ahora perdón este decidimos que estaba bien que lo firmase y lo firmamos nosotros entonces a veces el protagonismo cuando uno no puede es de no ser protagónico y yo quiero que sigan existiendo los jueces y buenos jueces para que hay casos en que tienen que decidir ellos si es una mujer que es muy dependiente si es una mujer que está en una pauta de interacción de violencia doméstica y que no puede tomar decisiones hay muchos casos donde la mediación no es buena y otros casos que es maravillosa y creo que también los medios tengo que saber hacer esto quisiera ahora si la opinión de ustedes si quiere les ha parecido a esto aparte de agradecerles que hayan traído el caso y como lo ven ahora esto la reflexión de que la emoción si la emoción del amor hacia el hijo hacia la hija agranda y trabajar el amor que tenían los dos hacia la niña poderla amplificar porque dominó más todas las emociones negativas dominaban en la mediación que pienso que era inmediable pero quizá haber intentado me ha interesado mucho la reflexión de trabajar con el amor y la compasión bueno yo lo que pasa es que tengo la cabeza deformada y siempre trato de buscar lo positivo tratar de alejarme de lo negativo porque lo negativo está y voy a tratar de buscar que es de lo positivo lo poquito el germen de positivo que tenga y regarlo lo cual no quiere decir que sirva siempre pero bueno de todas maneras yo creo que lo hicimos bastante porque el que los dos hubieran podido permitir el viaje de la niña argentina en tiempo escolar la madre preocupada por los estudios de su hijo de su hija permitió para que pudiera conocer a la familia del padre la niña no conocía a sus abuelos no conocía a los hermanos y la madre permitió esto y el padre el único problema es que era en argentino ella 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 a la familia el argentino yo no estoy totalmente de acuerdo y esto era algo que a ver ella que se daba cuenta de que había sido generosa en el fondo le daba como rabia al otro tenía como un punto de no valorar aquello de bueno que había hecho porque se daba cuenta de que le estaba también beneficiando yo lo que hubiera sentido hubiera hecho digamos en ese momento lo digo acá que es mucho más fácil por supuesto pero hubiera dicho que realmente la valoraba el cariño que los dos tenían por su hija si, si bueno porque esto parece es muy importante que ella deje que una nena de nueve años se vaya con el padre a la otra punta del mundo que es la argentina a conocer este si, si firmar el pasaporte la autorización etcétera todo esto era por tanto era como un dilema era ambivalente porque eran capaces de llegar a acuerdos en este sentido y en cambio no les esto no se generalizaba a su propia relación no eran capaces no supimos tener la labor que diríamos pedagógica de decir bueno en este momento habéis hecho esto bien o sea generalizarlo a otros puntos de su relación ¿no? respecto de la niña no sé yo no sé si no volvieron al cuadrante volvieron al cuadrante pero yo no sé si no no les queda algo yo me acuerdo de una mediación que había ido a formar la carpeta de los fracasos míos y que siempre creí que había sido un fracaso total y aparte por culpa mía como mediadora que no supe ver y mucho tiempo me enteré que en realidad no había sido un fracaso que no habían llegado a un acuerdo pero que a partir de ahí habían parado todos los incidentes que todos los días se hacían en el juzgado o sea por ahí hay algo listo que se marca y que hace que ellos puedan bailar otra danza o sea la prueba es que ellos vuelven sin el acuerdo regulatorio vuelven a la mediación y creo que a lo mejor esto les ha impactado porque ellos pudieron hacer cosas tengo que dejar alguna pregunta algo más de cierre bueno más que nada es una duda que se me ha planteado a raíz de lo que has me permito tutearte sí por supuesto lo que has dicho a raíz de que has dicho que era conveniente que los niños tuvieran participación bueno yo creo que nos tendrían que dar unas pautas a los que no sabemos entrevistarlos pero después por ejemplo si hay participación y hay una manifestación de los menores en el sentido que sea mi duda ha sido cuando los progenitores tienen o uno de ellos o sea deja mucho tomar decisiones al menor o a la menor tú sí que has dicho que era pasarles un poquito la pelota ¿cómo podemos diferenciar cuando tienen que tomar los progenitores la decisión que no obliguen a los menores a asumir decisiones que no tienen por qué yo pienso que los que tienen que tomar decisiones son los mediados los padres ahora si los padres le pasan la pelota que tomen la decisión los hijos y los dos están de acuerdo este era un caso de dónde iba a vivir este chico y la abogada dice que de acuerdo a la edad del chico el chico puede decidir la madre le preguntamos a la madre y la madre le dice que va a decidir al chico y le preguntamos al padre y el padre dice que por supuesto me mira con cara de esos tontos que va a resolver el chico entonces bueno los padres resuelven que resuelva el chico yo no estoy de acuerdo con esto porque me parece que es pedirle a un hijo una decisión que los padres no se animan a tomar pero acá estaría siendo terapeuta y yo no estoy como terapeuta estoy como mediadora ayudando a que la gente tome decisión y si la gente toma la decisión y se hace decisión es bueno mientras que sean conscientes de esto no voy a trabajar terapéuticamente sobre esto ¿se entiende lo que digo? o sea creo que hay lugares donde los roles de mediador y de abogado y de psicólogo se mezclan y hay lugares donde son distintos y esto es distinto esto puede no coincidir con mi forma de pensar pero pregunten ustedes pregunten si ustedes mismos ¿cuántas decisiones tomaron ustedes cuando eran jóvenes? ¿eh? ¿cuántas decisiones han tomado sus hijos? ¿eh? y van a ver que hay muchas decisiones que toman los hijos y que he tomado yo ¿eh? cuando era hace unos añitos nomás cuando era chica entonces pero bueno hay que hacer una diferencia entre el trabajo terapéutico y el trabajo de mediación los chicos están ahí esto es lo que quise decirles están como mediados y estamos haciendo una entrevista de mediación y utilizando esto uno de los temas y bueno esto es tirar una bombita más para el año que viene es si son confidenciales o no las entrevistas con los niños o sea si hacemos una entrevista con niños ¿qué postura tenemos nosotros acerca de la confidencialidad de las privadas? bueno yo quiero nuevamente agradecerles públicamente a ustedes realmente que hayan prestado este caso que es muy rico es muy interesante es difícil y al mismo tiempo es un tal caso muy común o sea que creo que es un caso el caso más rebuscado del mundo para impactar sino es un caso que se nos presenta cotidianamente donde la interacción entre los padres no deja ver el problema de los hijos así que muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias